Sin querer ponernos grave, la elección de una carrera técnica o profesional es un momento importante en la vida. Y por eso entonces vale la pena echar mano a todos los recursos que tengamos disponibles para tomar la mejor elección posible. Y la verdad es que en general uno toma esta decisión en base solo a números. ¿Cuánto puedes pagar? ¿Cuánto vas a ganar si te titulas? ¿Qué notas tienes o qué puntaje obtuviste en la PSU? Y considerar solo esos factores al momento de tomar este tipo de decisiones es algo súper limitante porque hay muchos otros ingredientes que podemos poner en esta sopa. Como por ejemplo tus preferencias o tus aptitudes, es decir, lo que te gusta y lo que te sale bien. Y esto se dice fácil, pero la verdad es que no siempre es tan fácil saber qué cosas me gustan o qué cosas me salen bien. Y para eso tenemos disponible una plataforma para ti. Ingresa a rutavocacional.cl y ahí puedes hacer un test vocacional que te va a ayudar a discernir y a descubrir justamente tus preferencias y tus aptitudes para que tomes la mejor decisión de cara a la elección de una carrera técnica o profesional en INACAP. Y así te conviertas en uno de los técnicos y profesionales que cambiarán el futuro. ¡Gracias!